Gru-Gru-Gru-Grupo Samare Alcalde de la Sonora Mi reina yo quiero ser la leche de tu cereal La carne de tu tamal, despeinar la cotorrita Que hundita con el pandita Naranjas mi reina, no, nunca aflojaré el tamal Si tú me sacas de blanco, pues ya le estaremos dando Mi reina yo quiero ser la verdura de tu caldo El papel que está en tu baño Y tus cejas de payaso Que me hacen quererte tanto Tus pestañas de contacto Tu pelo de colorado Pues no se puede, mi rey Quita esa cara de buey Se te nota el interés Pero yo no nací ayer Sin Yolanda Mari Carmen Que aquí no ha pasado nazi Sin Yolanda Mari Carmen Que aquí no ha pasado nazi Mi reina yo quiero ser la leche de tu cereal La carne de tu tamal Despeinar la cotorrita Que hundita con el pandita Naranjas mi reina, no, nunca aflojaré el tamal Si tú me sacas de blanco, pues ya le estaremos dando Mi reina yo quiero ser la verdura de tu caldo El papel que está en tu baño Y tus cejas de payaso Que me hacen quererte tanto Tus pestañas de contacto Tu pelo de colorado Pues no se puede, mi rey Quita esa cara de buey Se te nota el interés Pero yo no nací ayer Sin Yolanda Mari Carmen Que aquí no ha pasado nazi Sin Yolanda Mari Carmen Que aquí no ha pasado nazi Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo